La EMET mantiene el riesgo de precipitaciones en la provincia de Málaga para este lunes santo. Las lluvias anunciadas vienen provocadas por la borrasca Evelin, un frente que afectará a toda la península. Aún así, la Agencia Estatal de Meteorología informa de que las precipitaciones no serán muy intensas y se irán disipando durante la madrugada del martes. Tan solo en Ronda y Antequera, las lluvias serán un poco más intensas. Además, esta lluvia podría volver con calima, aunque la probabilidad de que aterrice ese polvo en suspensión es del 30% y que, aunque podría caer algo de barro, no será significativo. En cuanto a las temperaturas, bajarán ligeramente a partir del martes, aunque será por poco tiempo, ya que el miércoles santo volverán a subir. A partir del jueves, los termómetros podrían superar los 25 grados. Gracias. Gracias.